Acaba de llegar el cadete, así que vamos a subir a ver si podemos sorprenderlo. Ya lo tenemos abajo en el lobby, se llama Guillermo. Allá está, mirá, ahí está. Filmalo. Vamos a regalar a un delivery de pedido ya, este teléfono de propina. Así que vamos a hacer un pedido de pedido ya. ¿Qué puedo pedir? Alguna boludez tenía que ser. A ver si está el gel ese que usábamos nosotros, que no conseguimos nunca. Dale, fíjate. Gel primer, ¿a? Creo que sí. Gel prime, mercados. Bueno, vamos a agregar el gel y vamos a agregarle algo más. Uno preservativo cualquiera y unas toallitas. Y una coca, ¿crees? Ay, que este no va a entender nada. Toallitas con ala agregar, tres productos. Y vamos con una coca. No, coca no, si no estamos todos con coca. Un agua. Toma el agua, chicos. Ay, no me deja acá. Bueno, ya fue, vamos con eso. Ver mi carrito. Acá está. Va a traer estos pedidos y le voy a regalar un teléfono que compré recién en el shopping. Es color azul. Flaco, flaca, no sé quién va a venir. Así que espero que hoy te guste. Bueno, ir a pagar. Ay, para ver si puse... No, le voy a poner propina. Hotel. Lo recibo en el lobby. Mandame un mensaje. 15 minutos. Pagar, ok. Face ID. Vamos a esperarlo en el lobby. Bueno, escuchen. Van a acompañarme. Acuérdense que todo el video completo se van a subir acá y siempre en mi canal de YouTube. Nico Lorenzón se van a suscribir ahí que estamos haciendo miles de regalos. Este regalo no es mío. Es de todos ustedes porque son una comunidad. Somos una familia. Y yo hago esto gracias a ustedes porque me motivan a hacerlo y me encanta. Así que... Vamos. Acaba de llegar el cadete. Así que vamos a subir a ver si podemos sorprenderlo. Abril, abril. Ya lo tenemos abajo en el lobby. Tac. Acá está. Se llama Guillermo. Vamos a ir en búsqueda de Guillermo. A ver. Allá está, mirá. Ahí está. Fílmalo. Ahí está en el lobby. Vamos. Sí, no te di propina aquí en la aplicación porque no me dejaba. Te pregunto porque te quería preguntar acá. ¿Cuánto es lo más loco que lo más se te han dado? Te van dando, sí. Sí, 500 pesos. 500 pesos. Escucha, arrancaste hoy y ya termina el tiado. Termina a las 3 y 45. ¿Te da una propina? No sé si te lo han dado o no, pero como no te di en la aplicación, es para vos. Gracias, Eduardo. Te están filmando ahí para el canal de YouTube. Escuchá, te lo doy a toda la comunidad mía y posta, te digo, este gel lo necesitamos porque lo buscamos hace rato. A ver si me trajo lo que le pedí. Te pedí un gel, este es una bomba, una preservativa y una pesquita. Bueno, disfrutalo mucho y después lo mirás aquí. Sí, sí, qué tal. Sí. Gracias, Eduardo. Gracias, Guillermo. Gracias. Ahora seguimos comiendo con Rox, Rox, Salita. Saludo a todos amigos, gracias. Chau. Gracias. 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 Gracias.